Feña, lo que pasa es que yo ahora tengo un partido con los de la... No, pues sí, con nosotros lo estamos pololeando. Tenemos que pasar todo el recreo juntos. A ver, Feña, ¿qué crees que lo deje solo? ¿Crees que tenés cosas más importantes que hacer? Pero Feña, es que no... ¡No, pero es que nada! Te quedás ahí conmigo y punto. Listo. Ahora te vas a quedar aquí conmigo todo el recreo. Y después de clase. Y mañana. Y pasado. Y pasado. Pasado. ¡No! ¡No! ¿Qué dijiste? Dije gol. Y me atreve a meter un bule en mi equipo. Entonces lo tengo que ir a ayudar. ¿Vale? Después lo podemos ir a escuchar. Bueno, yo puedo ir al cuarto del colegio. ¿Dónde? La bodega, donde están todos los materiales. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no te preocupes. Mira, mejor ustedes guarden fastas cosas. Y quédate buscando al ratón. A lo mejor encontré el ratoncito en los dientes y te dejo una moneda, po. ¿A cualquiera le pasa? No a cualquiera. A uno malo que no sabe la diferencia entre arco y techo. Oye, lo que pasa es que estoy un poco desconcentrado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que bajarla, po? ¿Tenemos? Sí, tenemos. Y ahí va a meter. A mi quesito. Ven. Oye, ¿es ahí qué, Firo? ¿Veo que les quería ir a la bodega? A ver si encuentras, dale. ¡Ellamos, chico! ¡Chico, llueva, Carmen! ¡Chico! Esto, esto le sirve a Martín. Lo llevo a este por si acaso. ¡Chico! ¡Emi! ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, yo vengo acá en la escalera, pero la encontré, así que me voy. Oye, chico, cuidado con la puerta que está mala. ¡Aquí está! ¡Que alguien nos ayude, por favor! ¡Sáquenme de acá, por favor! ¡Alguien nos escucha! ¡Aquí estamos! Escuché mi suerte, pero no caché cuando cerrará la puerta. No te preocupes, igual no es tu culpa. Además, yo debía decirte que la cuestión estaba mala. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Espera nomás, po. No nos queda otra. Pero mira, cuando la Vale y Martín se den cuenta que todavía no han llegado con la herramienta, van a ir los caras. Ojalá. Hola, Martín. ¿Tocas mi guitarra? No, nada, si apenas me cedo en nota. Eh, yo sé tocar. ¿En serio? Sí. A ver, toma, toca una. A ver, déjame pasar. Oye, ¿y te sabía alguna de Juanes? Sí, pero sé otra mejor. Mucho mejor. ¿En serio? ¿Y de quién? Mío. Ah. Francisco, soy lo mayor, tenéis tres segundos para aparecer. Uno. Tres. Me aburrí. Pero, ¿qué? ¿Qué? Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa sin querer? Sí, pero igual si se sabe que estoy acá contigo, soy hombre muerto. No, 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 no. Una lavadora. Lavadora, claro, las tenemos todas, pero este aire es el que ustedes necesitan para estar bien brochado. Ahora si están peleados, tenemos esta nevera. Evite vendedores imprudentes. Nuestro equipo de expertos le aseguran satisfacción total. Visítenos y equipe su hogar con Fenerica. Y para las cucarachas. Y para los zancudos. Plagatox. Para la plaga. Plagatox. Hola, Colgate 360 Deep Clean. ¿A dónde va mi explorador favorito? A limpiar más que solo los dientes. ¡Qué aventurero! Mis cerdas de puntas delgadas alcanzan tres veces más profundo. Y con mi limpiador de lengua y mejillas, remuevo más bacterias. Guau, tú si andas por todos lados. Colgate 360 Deep Clean. Limpieza profunda en más salud. Pero recuerda, existen monstricos invisibles que invaden tu cepillo de dientes. Cámbialo cada tres veces para una mejor salud bucal. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. ¡Silencio! Los problemas están cerca, en el próximo capítulo de Rebeldeway. Que me pides adelante de todo, que por favor vuelva. Estaba en pijama, estaba cambiando ser. Pablo, no es otra cosa mentira. Yo la llevé ahí, la engañé y la llevé. Pero igual no fue tan grave lo que hizo. Rebeldeway, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche por Mary Will. Oye, buena, la tuya. Fue tu cara a la Emi, te va engrupiendo otra mina. ¿Es tu polola? ¿Yo? No, no hay que ver. No, ella es una amiga, la Vale, nada más. Ah, entonces la Emi es tu polola. No, no tampoco, la Emi es otra amiga. Que a propósito no la encontramos. Ella es Margarita Vale. Otra amiga más. Hola Margarita, nueva amiga Martín. Ya, vamos a buscar a la Emi. Ya, ya. Chao Margarita. Nos vemos después. Ok. Sí, estamos encerrados aquí con Cico. ¿Con Cico? ¿Qué hace él ahí adentro contigo? Si la feña lo sabe, lo mata y a ti también. Pero si lo sacan luego, no tendría por qué saberlo. Acuérate. La puerta está trancada, no se puede abrir. Hay que desarmarla. Vamos a acarme ahí, no te preocupes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo desarmamos la puerta? ¿Y te gustó Martín? No. O sea, igual me confundí un poco. Pero me doy cuenta de que cuando no le gusta a alguien de verdad, no se puede hacer nada para evitarlo. Claro. Y ponerse a volver con otro. ¿Qué? Eso. Que cuando no te pescan, uno lo hace mal. Sí, pésimo. ¿Qué? Pero si yo siempre me he sentado acá. Oye, ¿puedo? Sí. Yo creo que aunque sea pestoso que no te pesquen, igual vale la pena. Chico, quiero decirte algo. Eh, yo también. ¿Qué? No, tú primero. ¿Qué? Ya, Emi. Chico, ¿te sumo algunos alambres que nos pueden servir para abrir la puerta? Ya, pues fúrense, que queremos salir nuevos. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. ¿Me queréis decir algo? Sí, que... Ay, yo soy el rotón. Ay, yo soy el rotón. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ánimo, compadre. Este lo hace, pero el próximo instante hace que la achuntamos. ¿Queréis salir de acá? Venga, venga ¿A dónde vas? ¡No voy a dar de todo! Bueno, Ramona, se va a cerrar tu lima a Lolo Mientras yo lo busco por todo el pelo ¡Ah! Gracias, Tico Eh, no, gracias a ti ¿Por qué? Porque me hiciste recordar Por qué me gustáis tanto ¿En serio? Sí ¡Racisco Santo Mayor! ¿Dónde te metiste? ¡Emi! ¿Emi, está ahí bien? Escucha, le ha sido lo peor que haberse encerrado en esa bodega Ay, no, Vale Fue lo mejor Te juro Que lo mejor que va a pasar en mi vida Ay